Otro capítulo de esta historia tiene que ver con el cuerpo de Silvina Luna, porque ahí habrá posiblemente, y así lo entiende la justicia, algunas pistas para determinar efectivamente de qué murió y cómo fue este proceso, del cual hay muchas y fundadas sospechas. En la morgue judicial está nuestro compañero José Fulugoni. Hola José. Hola. Hola Sandra, hola Federico. Y la muerte de Silvina Luna puede modificar la causa judicial, porque hasta ahora se lo investigaba al médico por lesiones graves y otra serie de delitos, pero que son todos asociados a las lesiones graves. Ahora el fiscal número 29 de la ciudad, Sandro Abraldes, le pidió a la Cámara de Casación Penal, que es la instancia judicial que tiene en revisión, la condena en primera instancia del médico Lotoqui, que ordene la preservación del cuerpo de Silvina Luna. Recordemos que iba a ser exhumada hoy a las 11 de la mañana, pero ese sepelio se suspendió hasta nuevo aviso, que ordene la preservación del cuerpo para hacer una autopsia y además con los resultados de autopsia hacer estudios complementarios. ¿Por qué? Porque primero quieren definir si el polimetilmetacrilato, que se utilizó presuntamente en la operación de Silvina Luna, fue el causante de la muerte. Segundo, lo que quiere determinar el fiscal, a pedido del abogado Burlando, es si se utilizó esa sustancia química o si se utilizó esa sustancia química en combinación con alguna otra que hasta ahora no había sido clarificado por la historia clínica previa, por los estudios médicos previos. Por eso es que se ordenó la autopsia, mejor dicho, se pidió la autopsia, lo que se ordenó por ahora es la preservación del cuerpo y a partir de los resultados de autopsia, eventualmente, estudios complementarios. ¿Por qué? No solamente para clarificar la causa de la muerte de Silvina Luna, sino también los eventuales tratamientos posteriores del resto de las víctimas de las lesiones graves del médico Lotoque. Recordemos que hay tres personas más, Gabriela Trenci, Estefanía Cipolitakis y también otra chica que fuera Pamela Sosa, la expareja del médico Cipolitakis, que podrían llegar a tener una evolución clínica grave también a partir de esto. Por eso se quiere saber claramente qué fue lo que pasó. El cuerpo por ahora está todavía en el Hospital Italiano, pero de un momento a otro va a ser trasladado desde allí hasta aquí, hasta la morgue judicial. Seguimos atentos y volvemos. Gracias, José.